hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues después de mucho tiempo estamos aquí de vuelta y hoy os traigo un análisis sobre un producto que he usado recientemente vale en concreto es un centrador para embrague es un de la marca bgs es un centro de embrague de bajo coste como si dijéramos universal no vale para todo tipo de embrague hasta supongo que cierto punto al menos los que yo he cambiado han sido cuatro o cinco me ha servido y os voy a enseñar más o menos cómo cómo funciona y antes de tener que cambiar un embrague y no tener ningún tipo de artículo para realizar el centrado de embrague que es algo realmente importante en lo cual mucha gente usa los típicos vasos de carraca nosotros vamos a intentar usar siempre alguna herramienta que que no que nos ayude no hacerlo bien en este caso vale entonces hace no mucho he cambiado el embrague de mi fiat 126 vale coche antiguo con casi 40 años si os fijáis el embrague original es como un conglomerado de fibra y parece madera vamos lo hemos sustituido por un embrague nuevo vale entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se usaría este tipo de centrado de embrague he cogido este embrague porque es pequeñito y para mostrarlo pues es mejor que uno grandote pero vamos que sirve igualmente tanto grandes para chicos como para chicos puesto guantes porque mancha bastante el embrague vale vale el centrado entrado se compone esta parte es un espárrago con su tuerca trasera luego tenemos diferentes cabezales estos son los cabezales que vamos a usar que la diferencia es la cabeza esto variará según el tamaño del embrague porque dependiendo del del el eje central del tamaño que tenga el eje central no pues tendremos que usar una cabeza u otra entonces el que trae estos tres supongo ya que si son embragues grandísimos pues tendremos problemas o embragues específicos que a lo mejor tengan su kit de central especializado y demás y como ya os digo no soy mecánico de profesorización simplemente pues arreglo mis propios coches y demás y entre ellos por cambio embrague algunas veces no no mucho porque evidentemente no me gusta cambiar pero para hacer ese trabajo por recurrir a este centro de embrague que la verdad tiene un precio bastante económico os lo dejaré en la descripción para que veáis el precio y siempre pues te saca de de un apuro no en vez de tener que usar la típica base ya de vaso y que se mueva y demás pues siempre podemos usar vale muy bien lo que trae esto entonces cómo funciona pues básicamente tenemos el eje seleccionamos el que queramos para el embrague yo para este por ejemplo voy a usar este porque es el único que pasa por aquí si os fijáis este pasa si ya uso uno más grande no entra si tenéis embrague más grande pues tendréis que usar más grande vale porque esto se abre pero se abre hasta un cierto punto la idea es que entre y una vez aquí pues metiendo esto veis se abre y ya no deja escapar el el de este se queda ahí retenido vale vamos a montarlo una vez que hemos hecho la elección pues ya simplemente le colocamos aquí la rosca metemos el pasado con el con la de esta que hayamos seleccionado y atrás le ponemos su roca ok pues bien ya sólo nos quedaría vamos a hacerlo bien ahora mismo no recuerdo exactamente creo que iba así si lo había apretado mucho basta con sacar un poquito hasta que esto entre ajustamos si os fijáis ahora mismo no pasa no llega a pasar entonces tendremos que ir introduciendo roscando esta esta tuerca para que vaya saliendo vale si os fijáis ya lo tenemos fuera si listo y ahora ya sólo tenemos que apretar el amarillo la tuerca amarilla ok si veis que que se os acaba la tuerca amarilla y que todavía no había apretado lo suficiente pues le podéis dar un poquito de rosca a la parte azul pero vamos la idea es que ahora lo centramos en su sitio visualmente que se quede centrado apretamos un poco veis y ya se queda totalmente fijado ahora ya sólo tendríamos que poner el embrague en el volante motor contra el volante motor colocamos los tornillos apretamos y soltamos para soltar pues aflojamos la azul y aflojamos la amarilla empujamos hacia delante y se supone que ya estaría todo más o menos flojo ¿vale? que el embrague no se movería si hiciera falta más pero vamos y debería salir claro que puesto cuesta menos que salga ¿vale? y sacamos todo el sistema y ya se nos habría quedado el embrague totalmente centrado y apretado no habríamos tenido problemas de que el embrague se descolgara ¿vale? y nos quedara tal que así luego al pisar pues realmente crujiría ¿no? algunas veces si lo centran mal cuando pisa el embrague un par de veces suena unos clas muy fuertes y se acaba centrando solo pero no es recomendable ¿vale? pues ya está no tiene más historia simplemente pues quería enseñaros esta herramienta que ya os digo no derrocha calidad precisamente o sea simplemente pues cumple su función y y poco más pero vamos a mí me ha hecho la bio para cambiar los pocos embragues que tengo si tenéis si vais a cambiar un embrague solo con un embrague yo creo que también os compensa no no hay problema no es excesivamente caro a mí me lo recuerdo cuando me costó pero vamos abajo en la descripción lo dejo y ya está y eso tengáis en cuenta que que para cada uno pues tendréis que usar un tipo de 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 cabezal y ya está hay más centradores en el mercado los hay mejores los hay más caros los hay más más baratos no creo pero vamos que para un uso esporádico y ocasional como el que hemos hecho nosotros que he cambiado dos o tres embragues en los últimos años pues a mí me ha servido bastante bien y me ha cumplido me ha cumplido su función el empaquetado de si era simplemente un cartón con el de este montado y sus instrucciones que como podéis observar es prácticamente nula no pero vamos aquí os indica ya los pasos a seguir no tenéis mucha más más historia viene en inglés y en alemán el bgs marca alemana así que y nada más comenzamos otra vez con la serie de vídeos después de las vacaciones y me iré subiendo más vídeos si queréis algo en especial si os gusta algún tipo de de vídeo especial pues ya me vais comentando y e intentaré intentaré hacer el review vale pues nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego